Por otra parte, continúan detectando armas de fuego en los aeropuertos de la ciudad de Chicago. Oficiales de la TSA hallaron 49 pistolas en los filtros de seguridad tanto en O'Hare como en Midway del 1 de enero al 30 de junio de 2023. En el mismo periodo de 2022 se detectaron 60 armas. A nivel nacional hallaron 3.251 armas de fuego en los aeropuertos durante el primer trimestre de 2023. El total representa un promedio de 18 armas por día en los puntos de control de la TSA, de las cuales el 92% de las armas estaban cargadas.